Listo. Hola, buenos días. A continuación mostramos lo que es la experiencia ultra real Maracay 2011. A cargo tenemos los invitados especiales o el elenco que forma parte de esta productora nacional independiente, Mati Guaramanga. En este caso tenemos al amigo Anthony Hugo, quien en los grandes recorridos que se han llevado a cabo en esta productora nacional independiente, forma parte hoy otra vez, por el otro lado tenemos a Gira Enlíquedos, quien también ha formado parte de grandes recorridos en la experiencia ultra real, en este caso Maracay 2011. Y por el otro lado tenemos a Samir Flores, otro integrante que forma parte de esta productora nacional independiente. Entre todos llevaremos un gran recorrido de super divertidas atracciones, los cuales tendremos invitados en grandes parques como lo es el parque Gira Enlíquedera, entre otras cosas sorpresas. Así que te invitamos a hacer este recorrido y que forme parte de todos nosotros. Vámonos muchachos. No lo vamos. Vámonos. Vámonos.